Durante mucho tiempo luché para lograr poder y cuando logré poder ya no pude esa frase le dijo un viejito de 97 años todos tenemos algún nivel de poder yo por ejemplo tengo poder sobre mí mismo y hasta ahí llega mi poder por eso cuando alguien me pregunta usted qué hace en sábados felices yo les digo yo hago caso existen diferentes niveles de poder un solo gesto tiene poder o ustedes no me pueden decir que no hay poder en un gesto de la mamá cuando lo encontraba uno jugando en la calle y le hacía esto con ese gesto significaba se acabó el juego se acabó el tiempo se acabó el permiso se entra cierra la puerta se acuesta me apaga la luz se me presenta mañana a las seis de la mañana y eso se cumplía al pie de la letra eso sí es el ejercicio auténtico del poder tiene poder la belleza de una mujer una mujer en hilo dental tiene más poder por eso se habla de los hilos del poder tiene poder una empleada del servicio empezando porque ya no se llama empleada del servicio sino asesora en asuntos domésticos internos eso ha cambiado totalmente ellas ejercen el poder a las mil maravillas a mí me da pavor cuando sale la asesora en asuntos domésticos internos de mi casa con esa cacerola en la mano me dice don heriberto los huevos revueltos o fritos yo digo yo los quiero duros dice no está ni tibio esa es la forma de ejercer el poder de ahí viene la famosa frase esa que dice que tienen la sartén por el mango desde allá viene yo pienso que las personas o los profesionales que menos tienen poder en el mundo son los humoristas porque cuando van una orden todo el mundo piensa que está mamando gallo es por eso que uno por ejemplo yo le dije a mi hijo puede salir pero se me presenta aquí antes de las 10 de la noche dijo yo no le veo chiste a eso papá esas son las cosas que uno tiene lo que pone pero tienen poder los jugadores de fútbol no puede poder económico sino el poder de verdad por la influencia ellos tienen poder por ejemplo para conquistar el famoso jugador de fútbol ronaldo consiguió una chica la conquistó tuvo un hijo con ella lo demandaron por alimentos le salió caro ese tiro libre pero tiene poder de pronto para responder tiene poder el pensamiento no han visto el poder del pensamiento una señora se acercó y me dijo me gusta el humor que usted hace porque lo pone a pensar a uno yo le dije gracias señora mollama le dijo uno se pone a pensar a este tipo quien le dijo que era humorista esas son las cosas que uno ve tiene mucho poder un profesor tiene mucho poder un maestro tiene poder un medicamento mejor dicho los profesores y el antibiótico tienen el mismo poder porque los dos hacen perder la materia es una cosa muy bonita cuando encuentra uno por ejemplo que no hay que contrarrestar un poder agresivo con otro poder agresivo un amigo mío me dijo me fui a donde o a una entidad pública hablé con un funcionario que maneja la entidad pública le dije yo soy un ciudadano que cumplo al pie de la letra pago mis impuestos me tiene que nombrar aquí en esta empresa a mi hijo o a un pariente cercano el tipo le nombró la madre sí la semana pasada se posesionó la señora cumplió pero esa es la forma de lograrlo y en eso un poder que me llama bastante la atención es el poder que tienen las esposas para definir ya las señoras tienen una definición auténtica del poder le dice le dice no mi amor será que esta semana vamos a comer alguna parte para que no tengas tanto traje en la semana a comer por fuera que belleza tendrá mucha plata el magnate este después entre semana anda trayendo para el bus entonces no tengo para 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 equilibrar le dice mi amor será que entonces yo traigo un pescadito y lo preparamos aquí en familia claro como tiene la manteca y todo el tiempo no es manteca es una esclava y entonces uno dice busque un punto medio el justo medio como decía aristóteles y uno dice será que pedimos un domicilio será que se le daña la honra si va por el pollo hasta el azahar o qué esas son las cosas pero el poder que más me gusta a mí es el poder de la oración hay que orar para que no desaparezca el humor porque un día que no ha reído es un día que no ha vivido buenas noches